que puto calor, que calor hace y además que vengo corriendo vengo corriendo y estoy sudando, coño ay, el Madrid con 33 puntos vale, vamos a octavo, bueno, bueno jugamos contra el Villarreal que va séptimo yo creo que hay que ganar este partido lo importante es no bajar, que estoy ya 7, 8 puntos pero está bien, está bien me gusta este modo carrera, o sea, es una 14, Betis 13 vamos vale hola Aron, muy buena fifilla, efectivamente hola David ¿cómo estamos señores? ¿cómo estáis? vamos a ver, vamos a cabrearnos hoy con el FIFA ¿no? que hace tiempo que no juego tengo aquí un mensaje, vamos a ver, el mensaje del Whatsapp me está diciendo aquí, compromisos internacionales muy bien, perfecto entonces jugamos contra el Villarreal fuera de casa, madre mía, que ahora estoy desentrenado y me van a meter chiquita paliza que ya verás tú a ver, tenemos yo creo que esta es la mejor alineación a ver yo creo que sí, eh yo creo que es la mejor alineación esta que tenemos bueno, espérate me falta este hombre ¿por qué está este hombre aquí? tiene 62 de ritmo hombre, es mejor, ¿no? este hombre caza aquí y no tengo a bueno porque tengo a este no sé por qué tengo aquí a domingos no sé si yo estoy jugando a Assassin's Creed Bloodlines la verdad es que no sé cuál es es que de Assassin's Creed no no tengo ni idea a ver, tengo tengo que poner a este hombre como sea porque mira, le está bajando un montón la media pero claro yo creo que Kini al carrer, eh ala así está bien venga le damos turu 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 que calor, tío que calor estoy sudando muchísimo fuera juego aquí no hay fuera juego en el entrenamiento oh oh dale, dale nah, el palo cómo no hace mucha calor tío, estoy sudando luego me ducho cuando acabe bueno, voy a hacer ejercicio y luego me ducho hola laia muy buena el granal el granal volvemos con el granal está lloviendo cómo estamos el hallita a ver bueno, bueno ya me están haciendo aquí el tiki-taka y eso me pone muy nervioso a ver granal a ver, cuidado cuidado nada, nada, nada no, no, no pasa no pasa, pasa, pasa pasa, pasa no, son muy lentos son muy lentos perfecto dale perfecto vamos vamos a la contra vamos a la contra perfecto ahí va Luisito Suárez Luisito Suárez pasa para atrás para Callejón Callejón para Luis Milla Luis Milla que se mete en el área y gol ojo empezamos de puta madre ojo la primera que tiro primer gol he recuperado la cuenta ¿es que ya tenía otra? yo me como un yogur y me pongo a editar luego me pongo ok ok Aaron tú cuando quieras pásate gol de Luisito Milla muy bien empezamos bien yo pondría aquí el autobús y que nadie me meta gol atención 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 este partido va a ser difícil hostia a ver no no me puede marcar Paco porque tiene nombre fontanero vale vamos a ver cuidado cuidado paradón ¿qué hace? salido a por uvas no 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 me está gustando esto bien bien ojo Milla MVP alba Kennedy para Luisito Suárez Luisito Suárez para Callejón Callejón ve a Darwin más chispas en profundidad no llega porque el pase es una soberana mierda muy bien vamos a darle pausa ¿cómo estamos Ale? ¿qué tal el ñordo? perfecto ¿qué horas son estas? hacer directos pero vamos a ver si me he pasado media hora tampoco es mucho estamos criticando todo lo que hago no, no, no puede ser atención, atención muy bien muy bien con dos cojones vamos Kennedy Kennedy para Callejón otra vez Luisito Suárez para Jangel Jangel para Machis Machis este es el bueno este es el bueno este es el bueno oh vale ahí está oh que salió uy 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 madre mía si me llega a salir eso uy si me llega a salir eso no 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 si es que soy buenísimo en el FIFA con jugadores de mierda madre mía si fuera si hiciera un modo carrera con el Barça quedaba primero pero claro es que con el Granada es complicado yo lo intento yo lo intento de momento hemos empezado muy bien mira 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 otra vez Darwin Darwin se va solo oh Darwin oh Darwin oh ah ahí va Luisito para Darwin otra vez a ver a ver demárcate oh no ah cago en la puta da igual la recupero madre mía que presión metemos está el Villarreal diciendo pero que le pasa a este equipo que equipazo ahí va vamos vamos ya nos hemos empezado a preocupar bueno yo ya te he avisado que me lo has preguntado yo estaba preocupada no que estaba afuera y he llegado ahora sabemos justo de cagar oye pero empezó muy bien y vemos lo bien que le han buscado las cosquillas a los defensas mira 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 que golazo voy 0-2 máxima dificultad a ver vamos 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 equipo no me pueden remontar esto porque si no me vengo abajo lo más difícil de esto es mantener la portería 0 cuidado se viene se viene a ver a ver a ver a ver calma 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 nada no pasan no pasan tengo una defensa férrea inexpugnable cuidado se mete en el área sale del área porque no le dejo muy bien buen pase para atrás si señor pasando para atrás si 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 hostia que pase más bueno y paradón paradón cuidado despeja ahí está uy que buen pase uy que buen pase vamos vamos mira 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 casi nuestro cagón favorito dale al gemido tiene el eating time no pasa nada y yo me he hincha a comer hoy tío que como está afuera me han tocado lentejas que asco que asco me encantan tus soñidos tus soñidos vámonos dale fulky dale fulky vale nada 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 no se puede avanzar pues tocamos ser en el medio bien ahí nada nada tocamos tranquilísimamente que buen entrenador soy madre mía de mi vida ahí está ahí está el tiki taka callejón vaya pase de mierda hostia no me acordaba que suar pasaba como una puta mierda pero no pasa nada y para que nadie se pierda se lo perdono a ver a ver cuidado cuidado bien 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 perfecto 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 madre mía como juega este equipo como juega métete tú solo tú solo tú solo tienes espacio tienes espacio doble te eso es lo que le pedí a mi madre pero no me ha hecho caso vaya por dios tú 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 como empiezo hoy o sea empiezo de una manera espectacular a ver vamos 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 ojo que nos podemos meter en Europa ali otra vez yo lo veo mierda no 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 quiero mantener la portería a cero que eso es lo difícil hay que estar vaca hay que estar vaca en el otro equipo vámonos madre mía mía mvp 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 se va solo se va solo quita coño nada que no se quita pero eso es bloqueo en plan baloncesto bien 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 vete tú solo vete vete ah oh oh pero si es que pero si regatea como mi abuela regatea como mi abuela a dos por hora vamos a ver ojo gota sevilla el siguiente sevilla sevilla el sevilla cuando ahora estamos me liga hablando cuidado no no ahí está el portero con dos cojones vámonos no que me he equivocado no uff que me he equivocado coño cachondo eres muchas gracias hola burro 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 tangin lee poco más y perdéis con el mallorca un poquito un poquito faltó un minuto pero claro con un penalti inventado pues pasa lo que pasa ahí va callejón callejón para el luisito suárez luisito suárez control de mierda presión presión presiona y presiona vale vale tranquilidad este partido va fácil voy a hacer cambios hay que reservar calla que te calles no cállate tú vamos a hacer cambios McAllister meter metemos a este y a este hombre por este lo veo ah bueno espérate que creo que se puede hacer más cambios ¿no? a ver si puedo meter a este ah pues no son tres ¿qué haces insultando a Kevin puto tonto? a ver no veo a nadie aquí animando al granada no me gusta eso ay ay a ver a ver a ver nada nada que no me van a meter ni un puto gol si lo estoy diciendo que no pueden meterme un puto gol que no pueden no con dos cojones Germán Zorrilla si tu madre Zorrilla van ya dos goles marcados el resultado es de 2 a 0 76 minutos de partido muy bien buen pase buen pase dale que buen pase no buen pase mis cojones recupera que buena balón balón arbi balón muy bien muy bien equipo muy bien muy bien vete tú solo vete tú solo demárcate demárcate pavo el franchuti pavo el cuarto quiero el cuarto quiero el cuarto quiero el cuarto quiero el cuarto pero vaya 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 matado eres hay que luchar para ganar con fuerte y con valor oye pero 0-3 muy bien ese 0-3 dale esa vez se está callando la afición que humillación en el campo del Villarreal que humillación nada otra vez nada me la estoy sacando me la estoy sacando pero increíble muy bien muy bien perfecto vale dale dale Luisito dale dale Luisito no hay fuera juego madre mía pero pero que soy buenísimo que soy buenísimo tu matojo el haya respeto aquí no 0-4 0-4 0-4 del que acaba de salir no 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 pero pero que humillación no no increíble increíble 0-4 va esto era una guindilla que no para que graciosa eh Ale por el culo te maltrato contra contra rima vamos vamos se ríe se descojona vamos a hacer la rueda de prensa de Williams ahí está Kevin Williams si dígame Luis Milla pues muy bien ha jugado bien ha jugado fenomenal no si bueno a ver esperamos esperábamos un partido más disputado vosotros también ha sido un paseo no voy de sobrado ha sido un paseo vamos a ver debimos haber ganado por más si voy de sobrado absolutamente muchas gracias venga vete a tomar por culo si si no para de reírse esta señora no para pero sigo octavo bueno pero ahora estoy a un punto del Villarreal bien 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 Williams mete Iñaki de penalti ya ya hoy te he visto a tope desde que te has levantado vale continuar oferta de ojo Portugal a ver yo quiero a España lo siento pero ir a tomar por culo yo creo que me contrata España ya está perfecto continuar coño que semana de selecciones bueno pues descanso ya está el audio limpiándose el culo yo no he visto eso que me han mandado a mí no a mí no me han mandado nada que yo sepa te lo juro que no me suena o a lo mejor es que no he escuchado estos audios porque estaba afuera y y no he escuchado los audios puede ser joder ahora este me dice de hablar o sea de hablar de jugar bueno me lo pensaré ah que tengo hostia no me acordaba a que ficho a Vinicius a ver me cae un poco mal pero a lo mejor en este FIFA se puede fichar si lo escucho pero hoy estaba afuera luego cuando acabe lo escucho a ver eh traspaso centro de traspaso que no me parece fatal no coño es comprensible no escuchaba nada afuera a ver joder 46 millones mis cojones y bueno y si le doy a negociar cesión que que no le interesa joder estos muertos bueno pues nada a ver quiero poner de suplente a este hombre ahí guardar yo no entiendo por qué ponen el escudo antiguo del granado que cutras son los del FIFA que no se sabe ni el escudo es que de verdad tío falta de respeto pero grande ala jugar vale estoy perfecto a sevilla en casa vamos 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 granado falta que pongan el himno sería la polla que pusieran el himno en el juego papá es con nocilla pero nocilla que no es nocilla ¿no? digo vale mira que bonito el campo de granada mira que bonito increíble increíble falta que salga yo por ahí mi rakitis con el pelo largo con dos cojones ¿qué ha dicho el de megafonía de su marido y sus hijos no lo he escuchado eso en mi vida mira que precioso campo esto esto es una esto es una maravilla esto es una maravilla vale venga vamos no va a ser todo tan fácil como en el de antes pero bueno nosotros vamos a tope vale vale muy bien bien equipo bien bien equipo vale demárcate perfecto que pase ¡ay casi! buena buena equipo buena a ver cuidado presión 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 Fernando el de los huevos colgando cuidado nada el Sevilla creo que es mejor a ver a ver a ver el Sevilla en el FIFA 21 yo creo que es bastante bueno cuidado 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 se están acercando mucho no 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 que parada que parada que parada que parada que parada que parada vamos a Ruiz Silva se la saca siempre eh ha salido ha salido fuera Arby 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 cabrón ha salido fuera cuando ha sacado no seguro ha salido ha salido no piezo de puta madre ya sabía yo que todos no iban a ser iguales a ver cuidado vale 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 no este este es difícil vale pero si no hay nadie vale a ver parece que hay más del otro equipo que del mío esto es una falta de respeto fuera juego bueno no sé yo eh si vamos 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 bien ay joder que asco Arby cabrón te voy a hacer te voy a dar un entradón por el ano tío te voy a retirar del furbo vamos 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 joder que asco de jugadores coño son muy lentos yo no sé como he ganado antes por tanto no pita falta me cago en tu muerto vamos y dejas de hablar de casamiento y animal granado me cago en la puta joder vamos depárcate no joder me cago en la puta tío vale vale pero tío es que no sabes ni sacar de banda esto es increíble vale ahí perfecto corre 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 el haya es la única que me anima vamos como de hadas y nache esta es espectacular desde la sala de control mira que pedazo de pase 0 o sea 1-1 vamos vamos has visto soy muy inteligente y nada y ahora se vienen abajo nada espérate espérate los huevos colgando a ver me pone muy nervioso que toquen tanto los cojones ahí está bien 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 vale vale joder pase de mierda que soy malo defendiendo soy mejor atacando que defendiendo o sea celebro más cuando corto algún pase bien bien cuidado uff presionan mucho estos cabrones bien 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 ahí 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 el rondo el rondo podría haber una buena ocasión bien 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 no pero es que que control de mierda si es que parece que tiene 40 de media esto es una mierda eso a ver a ver a ver a ver a ver bien bien pero si pasa abajo pero porque me roban de esa manera hola feri muy buena un minutito de descuento como estamos feri felicitado a feri que ayer fue su cumple ahora mismo el árbitro señala al final de la primera parte puto burro de mierda deja al pobre tonto vayas tranquilo es que ahora es un monstruo es lo que hace cuando tú no estás exacto turu 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 nadie felicita feri que felicitéis a feri ahora mismo hijos de puta que a una cabeza de seta el hayas no te pongas celosa vale 1-1 bueno está bien está bien vamos 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 Y yo sudando mientras No, peligro, peligro, peligro No hay peligro ahora mismo Ahora mismo no hay peligro Ahora mismo no hay peligro No, hay nada de peligro Nada, 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 nada Ahora sí, un poquito de peligro Cuidado, cuidado Ahora mucho, muy peligroso ¡Ah, perfecto! ¡No! Perfecto, vamos, vamos, vamos Vamos a la contra ¡Vamos! Cuidado Este hombre corre, este hombre corre Bien, 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 bien Bien ¿Cómo juega este equipo? A ver, que le hago Muchas gracias Ale y Elaya Sí, porque Burro no te felicita Porque es un mierda Yo soy la primera fan de las relaciones Que soy muy gays Viva el alcohol Venga Burro es un mierda No tiene educación ninguno Tiene, no tiene A ver Ojo, ojo ¡Perfecto! ¡Pero tío! Pero si es que la corto y me la quitan en dos segundos Que me la sudan los otros partidos Que yo estoy con el mío aquí ¡Hala, a tomar por culo! ¡Madre mía, qué parada! ¡Qué parada con el pie! Vale, vale, vale A la contra Vamos a la contra Vamos a la contra ¡Mira, míralo! ¡Míralo cómo se va! ¡Qué pasa! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Cómo fallo eso! Ayuda que mi cumpleaños fuera más hermoso ¡Oh! ¡Qué bonito! Estaba meando cojones Estaba meando, dice ¡Atención! ¡Pau! Ah, ahí sí sale el portero, ¿no? Vamos, vamos, vamos A ver, un 1-1 con el Sevilla me sirve Me sirve Vale Vale, vale, no hay peligro ¡No! ¡Vamos! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¿Bien? ¿Bien? ¡Ay! Nada, Darwin Darwin es el mejor Ahí está ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Ah! ¡Qué jugador! ¡Qué jugador! ¡Qué jugador! ¡Vamos! Los grititos de Kevin Burro irrespetuoso Mamón Que no tiene educación ¡Vamos! ¡Remontado del Granada! ¡2-1! Vamos a hacer cambios Cambios, 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 cambios Vamos a cambiar a este hombre Que está viejo ya Vamos a cambiar A este Y a este hombre ¡Perfecto! ¡Ojo, ojo! Que estamos a tope hoy Estamos a tope hoy Me veo muy bueno Le he pillado el truco al FIFA Que hace tiempo que no juego Pero bueno ¡Vamos, vamos, vamos! A ver Siempre es fan de Kevin Precioso ¡Ossi, ossi! ¿Qué coño es ossi, ossi? Guachicolera Me enseñó Es que de verdad Esa palabra Guachicolero Es que es increíble ¡Ah! ¡No! Cuidado No, eh No, no me metan ahora No ¡Bien ahí! ¡Vamos! Vamos, vamos, vamos Nah, increíble Increíble este equipo Increíble este equipo Bien Bien ¡Bien! ¡No! ¡Al palo! ¡Al palo no! Ahora no Como me metan ahora El 2 a 2 Vale, perfecto Qué bien estoy jugando Ahí está ¡Se desmarca! ¡Ah! Le dio en el culo Ahí va Darwin Darwin para Yangel Vamos, Yangel 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 Profundidad para Luisito ¡No! ¡No! Cuidado Cuidado que llega el último minuto Y no me gusta esto ¡Llega! ¡Bien! 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 ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Yee! ¡Tamar por culo! Guachicolero Guachicolero Pero no me diga mi guachicolero Por favor Y muy guapo el hombre Uy, muy guapo Me dice Uy, uy Uy Pero, pero Pero bueno 3-1 Ah, si es que voy sobradísimo Mira que tiro desde aquí Nah, no me han dejado Le lo que ha puesto burro Vamos a ver Que ha puesto burro ¿Qué queréis que escriba? Si estoy mirando A punto con la polla Pues Bueno, pero No te llega Porque es muy chico Que no hay problema Porque el mío también Pero Que escribir ahí No, no, no puede Te dije que antes de hacerte bullying Te trataré con el Ah, bueno Pues ya puedes hacerme bullying entonces Vale No quiero entrevistas Me voy a mi casa Me voy Ojo, ojo Como está el granado Madre mía Madre mía ¿Cómo? Me pongo sexto Ay Ay, madre mía El sexto Qué equipazo Qué equipazo Madre mía Pasamos directamente al bullying Efectivamente Pero vamos a ver ¿Por qué coño Me baja la media de entrenador Si estoy ganando todo? Pero este juego Es una basura O sea Me baja la media como entrenador Como diciendo El presidente No, muy mal Muy mal trabajo Pero me cago en tus muertos Es porque soy negro, eh Racista de mierda Me lo va a decir un chino Seguro que el presidente Es el chino este Que tenemos ahora No, no No me gustan los negros, eh Bueno Guardo Y a ver Osasuna El siguiente Osasuna Bueno Me pongo séptimo otra vez Vale Bueno, está bien Séptimo, está bien Ah, bueno Estoy empatado con Sevilla A ver Pero te lo hago por Porque Si no aquí me dirán Cada rato Como te No, no, no No, no, no Privado no Hazmelo aquí Que aquí Todo el mundo me habla Como quiere Mira, otro negro aquí Bueno Ahí, Williams Que no, que no Que el Aya me está diciendo Todo el rato de todo Ferry No te cortes No te cortes Fetichista de negro Ya estamos Pues Venga Osasuna Que partido Que partido Osasuna Granada Nos metemos Sí, sí Sí, sí, sí Cabeza de Bueno, bueno, bueno Bueno No, no, no Eso me duele mucho Es insulto Cabeza de hongo Me cago en la puta Ferry Que soy español Que soy muy poderoso Soy muy poderoso Y en cualquier momento Bueno, no No voy a decir nada Porque Porque no Debería decirlo Ala, venga Venga Si a ti te digo Bueno Comenme la polla Por favor Poneros en cola Me la coméis un rato Joder Y ahora tengo la equipación Esta de mierda De ciclistas Bueno, pues Da igual Gano igual Nada, nada Increíble Estoy jugando muy bien hoy A lo mejor No pierdo ninguna hoy Lo veo Lo veo Lo veo Ahí está Vamos Vamos ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh! ¡No! ¡I love you! ¡I love you, Ferry! Pero si yo te digo Follador Exacto Eso es lo más suave ¡Hola, Miau! Parece mocos con patas ¿Qué dice Ale? ¿Qué está diciendo Ale? Bien Muy bien Muy bien Muy bien equipo Vale 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 ¡No! ¡No! ¡Ojo! Raúl Muchas gracias Por la raíz ¿Cómo estás? Qué grande Raúl Por cierto Lo que no me habéis visto Aquí en En el FIFA Acabo de ganar 0-3 al Villarreal En la dificultad más difícil Y 3-1 al Sevilla Estoy a tope hoy En el FIFA Pero increíble Un momento Estoy con el Osasuna Y el Osasuna Ya es el peligroso Porque el Osasuna No se rinde nunca Me están haciendo Un tiki-taka Que me estoy mareando Cuidado 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 Se viene Se viene Se viene Se viene ¡Qué parada de Ruiz Silva! Vengo de la raíz ¿Cómo que vengo de la raíz? ¿Qué dice Feri? Si lleva media hora hablando Fan de tus gritos ¿A que sí, eh? Ay ¡Hola, Leo! ¡Hola, Leo! Leo, a ti te interesa el FIFA, eh Lo sé, lo sé Voy muy bien ¿Pero qué hace? ¿Qué hace? Se queda a media salida ¡Payaso! ¡Payaso! ¿Qué hace? ¿Qué hace? No, no Esto lo hace en la vida real No Llega a bici al FIFA también ¿Ah, sí? Pero mira a Ruiz Silva La salida que ha hecho Si le estaba dando al triángulo ¡Coño! ¿Qué hace? ¿Qué hace? Joder Cabe en la puta No, eh Yo, yo Yo me esperaba no perder hoy, eh No pasa nada No pasa nada Confío Confío en la remontada Antes de hemos remontado Sevilla Muy épicamente Es que los Asuna Es que ya Este equipo Es mucho equipo ya Muy bien Ahí va Darwin ¿Vale? 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 ¿Qué? ¿Qué pared? ¡Uy! ¡No! ¡No! ¡Arbi cabrón! ¡Pita! Me da igual Me da igual Que esa balón ¡Ay, ay, ay, ay! Ahora sigo leyendo A ver El siguiente partido Tengo contra Sevilla Quiero humillarlos Que el partido de ida Les metí ocho ¡Joder! Pero vosotros no jugáis En la dificultad máxima, ¿no? Porque yo sí Y voy muy bien Para Ser la dificultad máxima Que el gran A Los jugadores Son unos muertos La mayoría Bien, bien, bien Estoy jugando muy bien, ¿eh? Ahí va ¡Vámonos! ¡Qué pase de mierda! ¡Qué pase de mierda! A ver si puedo meter Antes de descanso Sería perfecto A ver Tengo que retirarme Te quiero decir Y a Josh Chat Muchas gracias, Fer Y Muchas gracias Que vaya muy bien Muchas gracias Por pasarte Cabeza de 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 Champiñón Se te nota muy hot Dice Vale Vale Vale, Luisito Vamos Dale, Luisito Dale, Luisito Es que es más lento Es que es más lento Es que va en tractor Este chaval O sea En velocidad es muy rápido Pero claro Ya para girarse Y pasar Eso ya Eso ya no Eso ya va Va por otro tema Vamos, Darwin Darwin Darwin, sí Darwin sabe Darwin sabe Centra ¡Vamooo! ¡Vamooo! ¡Qué golazo! Yo he jugado en profesional He tenido que subir A clase mundial Pero empecé en Semi-pro Algo he mejorado Seguro Seguro Tú tienes pinta de pro En verdad Cabeza de seta Nos vemos Venga a ver Y Ay, mi grana Y mete callejón ¿Te imaginas que llega A fallar eso? Muy arriba La he tirado Es que le he dado Con la rabia Le he dado ahí A reventar El haya cuando Grabamos Dice Miau El haya Ya me ha cantado Miau la canción ¿Te lo puedes creer? Ayer que no estaba Falta de respeto En verdad Ah, me ha hecho Spoiler De la canción Vamos, vamos Se puede Granar Se puede Se puede A ver Cuidado Cuidado Ay, ay Bueno, bien Bien Uno a uno Está bien Está bien Miau, cómeme la polla Tú me dijiste Que la canta No O sea, Miau Me estaba diciendo Todo el rato ¿Te la canto o no? Y yo No, no Y me preguntaba Todo el rato ¿Te la canto o te la canto? Pues digo Venga, pues cántamela Es que tenía ganas Miau, Aridane Se nota que es Aridane Venga, se puede ganar Perfectamente Yo no te dije eso Yo no te dije eso Miau No te dije eso Ok Ay Vamos, vamos Vamos, vamos Aridane Aridane O sea, me encanta Manuel Olama Inventándose los nombres Siempre Qué asco da, tío Parece que tenemos En otro partido De la jornada No Peligro Cuidado, cuidado No nos confiemos Que es Osasuna Cuidado Cuidado Nada, nada, nada Vete al córner Vete al córner Ok Cuidado 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 Uff Vamos, Fulky Vete, vete tú Vete tú Vete tú Vete tú Demárcate Kennedy Bien Tú corres más 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 No Voy a decir mi padre Qué coño hace este chaval Ves, luego acabo ronco Porque es que parece que son Una buena decisión Sonido de coche de Formula 1 el sonido de puto williams efectivamente ay dios mío pero sí que estoy a tope hoy leo estoy a tope hoy y a tope hoy con el granada es que el granada me da la fuerza siempre es que veo el granada y digo dios así sí a ver nada 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 está germán bien dale para arriba madre mía cómo juega este equipo espérate que lo humillo o bueno ya me venía arriba no pasa nada me venía arriba cuidado 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 no 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 hay que humillar no hay que humillar al rival no hay que reírse que luego se ríen de mí hoy 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 no no sí no sí sí quita coño cuidado cuidado mmm que pesados son son muy pesados nada 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 no no ah qué buena dale dale vale vale no hay peligro que buena germán no pero no te caigas que buena buena ahí está ahí está madre mía cómo juega este equipo esto es espectacular nada 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 increíble mira el desmarque no fuera juego no pites no pites cabrón ya que ya que grana de verdad no gana por lo menos que gane pues exacta eso digo yo me da la alegría el fifa a ver no o si decídete no sé de qué estoy hablando ahora de la canción todavía que bien que bien vale ahí va kennedy pero madre mía luis suárez espérate cambios 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 macallister por callejón cerqui cuánto tiene de ritmo tiene muy poco yo me creía que tenía más pero bueno y este para que vaya subiendo media por germán ay dios calma calma que estoy muy motivado hoy a este sí le cantamos hay granada tú eres mi alegría granada yo soy tu oficio ha visto leo que el haya se lo sabe ya de lo pesado que me pongo el haya se lo sabe que se cuece por ahí abajo y es de del país vasca sabe vamos fuera juego eso sí fuera juego ah y esa no la pistas no vale 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 no le dejo no le dejo soy muy pesado yo también nada nada no hay peligro no hay peligro suya vamos cántame el himno sí sí se lo sabe venga que la cante se la sabe entera triple cambio minuto 80 y no es jugaremos no lucharemos haya fallado madre mía que velocidad tiene darwin mira darwin míralo 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 qué golazo madre mía madre mía madre mía no 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 es rojo y blanco es verdad no lo había leído pero bueno pero pero se la sabe se la sabe como ya ver machis echa de menos y no está jugando ahora en el villar en el valladolín no lo veo de de suplente y kennedy tío kennedy también de suplente pero bueno otra remontada que voy a ganar todo hoy que aunque no lo parezca está en la máxima dificultad leo de verdad que soy muy bueno ahora te enseño la tabla para que vea a ver cuidado cuidado nada nada fácil perdemos tiempo perdemos tiempo si me cabreo con el compañero y balón a la banda ahí está perfecto 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 madre mía qué le pasa a la defensa de osasuna no al palo qué pena al palo bueno pita ya arbi no son el número 12 de tu alineación no porque me lo pidas tú jodete burro de los cojones pobrecillo pobrecillo y casi le gana el mallorca mira mira kennedy ah bueno esta es la que ha fallado qué pena qué pena si es que he podido ganar por más y todo bueno pues vamos de putísima madre pero exagerado pero no has dicho que no le iba a cantar a ver vamos a que pase el tiempo para que se jueguen todos los partidos el Madrid madre mía 2-0 la real sociedad y el siguiente contra el Atlético de Madrid ojo el siguiente partido ojo ojo vale ahí está la tabla mira 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 sexto voy voy sexto a ver vamos a ver los datos a ver voy sexto siete partidos ganados tres empatados cuatro perdidos 29 goles 17 en contra está de puta madre está bien está muy bien sí 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 Atlético primero y jugamos contra ellos hay que cargárselo aunque no quiero que gane el Madrid mira el último va el Celta Celta Cádiz y Alavés bueno bueno y el Betis 12 este no es el Betis de Raúl le leo va 12 el Betis bueno no pasa nada yo confío en que remontarán un poquito en la liga pero no canta el himno del Atleti aquí no se canta el himno del Atleti hola Lambor aquí no se canta ese himno vale voy a guardar otra vez como siempre y ya está vamos a darle a ver sé que tiene buen equipo corona esa es el de Sevilla ay 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 tiene buen equipo el Atleti a ver como no voy a cantar a mi himno era bromita lo sé que no iba a cantar no sé qué habla cuando vas a cambiar de broma es un temazo lo más temazo es el del Granada ¿no? vamos Luis Suárez contra Luis Suárez ojo pichichi 14 goles bueno bueno está a tope este hombre en el campo de Granada vamos leía tiene polla y burro no exacto nunca una frase había dicho tanta verdad vámonos vamos 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 Fulky vamos Fulky vamos Fulky vale bien balón para Germán Germán para Carlitos Neva Carlitos Neva para Darwin Darwin para Callejón Callejón para Luisito Suárez otra vez la devuelva Callejón Callejón para Luisito se la corta pero recupera Milla Milla para Kennedy Kennedy para Luisito Luisito regatea defensa regatea otra vez ay ay no me lío me lío cuidado eh Felipe Felipe cuidado con Luisito o sea este hombre yo creo que me va a meter uno eh uy uy bien 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 no si la tenía yo ya no me joda bien ahí desmárcate desmárcate míralo como se va madre mía que que velocidad tiene Machis vamos que buena no es fuera juego no es no es no es no es no es no es fuera juego enséñame la repetición ahora mismo a ver a ver a ver a ver a ver no no es que robo esa línea está mal hecha esa línea está mal hecha a mi no me joda eso es una mierda ahí te están metiendo con el negro favorito de Laia eh con cual ah con Iñaki no vale el granada nos da buenas vibraciones tras haber sido puesto fuera de su estadio en el encuentro en el que se enfrentó a los Osuna ganaron 3 a 1 ganaron 3 a 1 ganaron muy bien pero hoy estamos esto ya pff yo creo que se puede ganar eh no lo veo pa tanto no lo veo pa tanto y va primero se supone no fuera no a ver que me la suda el resto de partidos me la suda Manolo Levante si me interesa mucho el Levante ah que parado buena 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 bien bien seguridad seguridad nada nada calma 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 vale para Carlitos Neva Carlitos Neva la pierde pero la recupera otra vez para Darwin Darwin hace el desmarque para Luisito Luisito cuidado te la quitan esta defensa es muy buena vale para Fulquier Fulquier al medio para Callejón quítate del medio payaso palón para joder es que de verdad no 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 están bien no están bien ay 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 cuidado 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 ¿quién es este? ah vale este es el del Sevilla a ver a ver a ver a ver Luisito no 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 Luisito no uff bien 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 perfecto vamos Darwin vamos Darwin joder pero pero sea un pase de X pero por qué hace ese pase de mierda vale bien 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 vale bien jugado bien jugado sube 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 vamos que pena Manolo se llama los dos sois los dioses de aquí supuestamente ¿no? vaya dos mongolos sí efectivamente ahí estamos de acuerdo estamos de acuerdo vamos vamos granada vamos granada ay hermoso se la comes a un oso que no me metan antes del descanso por favor vale 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 está está controladísimo cuidado 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 ah que parada pero madre mía rey silva como está hoy menos con la tragada que se ha hecho antes se está haciendo paradones a ver y vemos en el rostro del técnico una mezcla de decepción y resignación no bueno bueno y la pilla y todo increíble vale vale calma 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 ahí perfecto me da tiempo a una déjamela no pita 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 bueno 0-0 descanso pita 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 se gana se puede ganar es que ya esta defensa es mejor son más rápidos a ver ahora sacan ello nada 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 pues si ha llegado buena buena ay tengo miedo tengo miedo que buena no no buena y vámonos bien 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 vale te márcate pero que pase de mierda tío que se la ha cargado coño vale que parada madre mía ya me la saco ahí casi vale 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 pita pita que me la suda el levante coño vamos 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 ahora que hago vale bien no llego quiero europa ali quiero europa ali así es difícil yo este este ya bueno se puede se puede se puede hay que confiar hasta el final vámonos vámonos centra con el corner con el corner con el corner con el corner vale 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 nada tío llega el portero pero porque no hay nadie ahí cuidado vale vale no hay peligro no hay peligro que le espera el atlético madrid en su próximo duelo a ver es que no es que al final me van a meter que hace ahora es precioso de repente ya vale cambio otra vez este hombre es bueno pero vamos a meter a este vamos a meter a este y a este si vamos vamos no te puedo pilotear o que la verdad es que es raro vamos bien es que machi es el mejor de mi equipo sin ninguna duda ahí está míralo 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 qué dice cabrón arbi cabrón como no sea tío venga ya hombre 14 14 14 14 pero eso que viene joder tío no esa era buena me quedaba solo bien McAllister nah ese es que se está acabando el tiempo tenemos que tener una más llega llega no 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 me jodas tío no me joda jeje 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 jo de puta cabrones jo de puta jo de puta encima he hecho todos los cambios ya y no me gustan los cambios que he hecho a ver vale vamos 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 coge 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 el balón voy a por ello voy a por ello rápido 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 voy a por ello y con dos cojones vamos 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 granada madre mía el atleti tanto celebrar está durado un poco la alegría sí 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 españita viva españita a ver pero es que ahora pierden el tiempo ahí tocando los huevos mientras no me metan luisito bien vale 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 te ve te veo que buen pase dime que llega no llega tío era buen pase vale cuidado presiona es que tío es que me pone muy nervioso que pierde mucho tiempo tocando los huevos pierde mucho tiempo a ver no peligro 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 bien bien última jugada última vamos bueno está bien empate con el primero está bien está bien está bien está bien está bien a ver en verdad han hecho ellos más tiros pero bueno está bien está bien me conformo no no podía ganar todo era imposible ay dios mío ay dios mío tú 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 qué te pasa el haya que te pasa no vamos al día nada me sigue bajando la media a ver que me la suda el desarrollo de nuestros jóvenes talentos que me da igual yo voy a fichar a los buenos me hago que me estoy descojando ya 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 veo ya veo nada he bajado un puesto más bueno no pasa nada somos el granado no somos aquí el atleti pero mira el siguiente que es el huesca ese hay que ganarlo no me jodas y que hace el levante sexto el levante sexto tú 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 entrenamiento simular 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 vale balón de oro levandoski oh grande levandoski no había visto nunca esa cinemática a ver pero como que paraguay vamos a ver rechazo a portugal y voy a aceptar a paraguay pues no confirmar vale guardo que por cierto no he visto como va el atletic de bilbao granad es lo mejor eh voy a ver como va va octavo justo eh mira mira por detrás del granad yo no digo nada 23 puntos que mierda mmm bueno venga ti 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 pero porque me sigue bajando la media yo no entiendo vamos a ver el huesca el huesca es una mierda eh vaya mierda vaya mierda viajero del tiempo mueve piedras levandoski balón de oro no porque levandoski va a ser balón de oro el año que no hubo madre mía ah y me quitan puntos vale esta es una mierda parece un sad boy ojo que llevo 14 goles también los dos Luis Suárez y 14 goles nada esto es un espectáculo este es el campo del huesca de verdad el alcorado ah pues si ah increíble otro negro siempre me enfocan a los negros al huesca llámame loco pero huesca se gana al huesca se gana estos son una mierda de equipo a ver bien 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 vale tranquilidad tranquilidad no hay prisa bien bien vale vale no 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 córner córner por los negros por eso te puede estar que no coño que no coño a ver puedo sacar un córner bien ahora joder vaya remate de mierda uy 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 casi la día mía vale 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 yo voy bastante bien mira que empecé mal pero estoy jugando de locos rico rico cuidado eh no eh bien nada son una mierda son una mierda son una mierda el huesca a mi no me marca no 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 me marca eh no 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 uy uy un bolso rojo un bolso rojo vale buen pase llega buen pase buen buen regate buen regate buen regate madre mía que golazo que golazo pero bueno toma pa ti vamos oye que golazo no 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 pero han visto ese regate mira mira como he humillado a ese tío y como me he ido por velocidad madre y con la izquierda golazo golazo me estoy muriendo ya tanto gritar ay dios mío si buenísimo tío ahí está 0-1 contra el huesca has visto que golazo eh que golazo mira el negro este que no sabe ni para donde va vaya muerto el huesca no 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 a ver el calvo este no sé quién coño es pero se la voy a quitar me dan ganas de hacer un intradón vale bueno ¿qué hace? vivan los negros mejor mejor es que los tuyos ¿has visto? claro burro mandame un vídeo tuyo coño metiendo un gol quiero verlo a ver a ver cuidado cuidado nada nada Vallejo va a ser bueno y todo en el FIFA claro vale no en los anales de la historia sí claro ah bueno ojo eh pero bueno pero si hoy no ha metido ha metido el otro ha metido Darwin vale cuidado es que cuando cuando toca el área es peligroso ya cuidado con el calvo bien bien equipo bien bien te márcate Darwin Darwin vete que buena es increíble es increíble no me la quitó el negro no pierde un balón tengo que renovar quiero hacer renovación ahora mismo a ver peligro no madre mía se la ha quitado de su equipo que pringao que pringao vamos vamos bien desmárcate coño desmárcate bueno ahora tú que bien que bien que bien que bien que bien ah eh penalti oye todavía no me han pitado un penalti o soy yo bueno no se si me han pitado ah si uno que lo tira lo panenka es verdad bien 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 como juega este equipo he ido a vacilar he ido a vacilar y eso no puede ser no puede ser eso era gol tío porque vacilo ahí tenía que haber tirado coño al siguiente partido te grabo burro el sábado y el sábado donde tienes que grabar el directo de Kevin porque tiene que no 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 que te vaya a grabar no puedes ir a grabar ese día a ver bueno descanso bien joder podía ir 0-2 tío pero bueno está bien está bien ojo Barça-Betty eh Barça-Betty y saco yo bien como que no porque no no es obligatorio que sean entretenidos vale ahí va oh oh bueno 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 como me río de la gente quiero vacilar quiero hacer regatas mira 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 oh 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 pensé que no viene nadie bien bien eh falta Arby pero si no ha tocado balón no ha tocado balón Arby Arby bien se va solo se va solo pichichi Luis Suárez pichichi 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 paradón paradón que buena Vallejo que buena Vallejo oh vale no no estoy abusando estoy abusando estoy abusando vale bien no fuera juego no entro no puedo entrar no hostia este estuvo en el granal de la coletilla este Gastón Gastón Silva bien vamos vamos estoy jugando de verdad me estoy asustando estoy jugando demasiado bien 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 me lo dice hasta Manolo mmm vale vale bien 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 centro no vale 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 no no me jodas no me jodas mmm tío esto no es justo no es justo tío no es justo no 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 lo es no lo es no lo es la sábado a la mañana todo directo aquí tío vaya gol como que van antes que el jamón eso es mentira el jamón va va o sea es la preferencia tío me cago en todo como me han metido como me han metido joder no puede ser no meterá este hombre casi casi no no casi casi no tío como me han metido que es la primera vez que tiran no este partido estaba ganadísimo estaba jugando demasiado bien no puede ser ahora ya voy empate ya pues la presión pues a lo mejor ya no gano a ver cuidado vale bien vale 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 es que que hago que hago ahora no puedo no puedo no puedo vale vale bien no puedo no entro no puedo entrar bien bien es que que hago que hago no puedo no puedo no me estoy viniendo abajo me estoy viniendo abajo tío no voy a ganar este partido no puede ser no puede ser por favor el calvo no es que son malísimos son malísimos bien vamos Darwin a ver hago así me desmarco corre 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 vale vale no puede ser tío porque cuando me meten tío de verdad hay handicap empiezan a fallar mis jugadores por la cara tío es que no tiene sentido coño bien ha hecho balón vale 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 corre 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 ay ay tío no 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 se acaba el tiempo tío se acaba el tiempo vamos es que son malísimos de verdad es que yo no sepa que hago algunos cambios no entiendo no entiendo no entiendo no entiendo bien queda una jugada yo creo vale dale dale no a ese no iba no 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 me lo creo tío no me lo creo porque se hace separadón tío joder tú muerto hola Fran otra vez joder me cago en la puta ay no no pasa nada Fran Kevin lloró tío es que este partido es injusto tío mira que cara tonto tiene este tío es injusto mira mira quiero ver mira siete tiros un tiro de ellos madre mía esto es el FIFA granada 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 ay dios mío injuto a ver eh como a ver a ver a ver lo que me va a decir este hombre que me está diciendo ojo ojo que va a rajar va a rajar del equipo lo siento jefe pero tengo que soltarlo ya sabe que me da rabia irme al banquillo aún ganando 5-0 pero si en el último partido me hubiera dejado en el campo estoy a subir bueno bueno yo veía clarísimo que iba a tener al menos una buena ocasión de gol por desgracia nunca sabremos que manera de regalar bueno eh eh ojo eh que va de sobrado este hombre oye menos humo se cabrón mira tienes que entender que esto no va de lo que a ti te apetezca en cada momento esto es un juego de equipo y a ti te corresponde confiar en mis decisiones aquí ramamos todos juntos en la misma dirección y tú no eres más que los demás con dos cojones Kevin Williams eh con dos cojones y la ha bajado la moral pero me la suda es que va pero bueno callejón es que callejón en la vida real seguro que es así va de estrellita eh es lo funo eh ¿has visto? pero eh pero yo con dos cojones le he dicho eh relájate relájate hombre por favor esto no lo había visto nunca en el juego me descojono eh es más es más espérate esto es un entrenador con dos cojones espérate espérate al puto banquillo vete a tomar por culo al banquillo si si me has tocado la polla al banquillo te vas eso es un entrenador ya está perfecto y ya según como vaya lo meto o no jeje que zasca la acaba de meter pero espérate que ahora lo dejo en el banquillo eh así se hace en modo carrera ya está ¿has visto? que guapo jeje esto es la polla esto es la polla me parto la polla jeje bueno que viene aquí de estrella pero que va a mandar más que el entrenador o que por favor eh por favor a ver que tiene el rocket me acabo de sacar la polla y pierda 4-3 tiempo extra minuto 4 yo solo 4-3 pues me la suda miau a ver si pierde a ver si pierde o es que has perdido ya es que como no sabes escribir es que me estoy descojonando y ahora el Valladolid ya no me no 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 me confío hostia está lloviendo un huevo ¿no? no me confío no me confío en ningún partido porque pasa lo que pasa no me anima a miau no me anima no pasa nada estoy acostumbrado debería salir en el banquillo deberían enfocar el banquillo ahora a ver la cara que tiene el payaso ese me he cabreado con él vale bien mmm y en verdad es de los mejores del equipo pero bueno es que es lo que hay es lo que hay bien bien ay vale vale corner 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 no lo creo ¿cómo que estás acostumbrado si el arbusto de Lander te anima mucho si si pero de miau digo es malísimo en el fifa dice pero bueno mira mira williams si soy buenísimo ay tira mmm bueno acaba jugada Lander puto amargao ¿y dónde está Lander? lo que me incita es mi que me incita grande laia grande laia tú si me apoyas apoya a ver cuidado con el Valladolid otro equipo de mierda que no me puede ganar pero ya no me voy a reír de ello a ver mmm bien 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 no no bien no bien no bien no bien no no vale 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 ahora soy un arbusto que dice miau tu 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 vamos 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 cuidado bien 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 a la contra no tendría que haber hecho el pase por arriba coño peligro bien ahí está peligro bien 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 pero a donde se va aquel porque hacen eso los defensas vale bien bien se desmarca aquel vamos centro mmm no falta pero si es que no pita nada este árbitro a favor mia no pita nada nunca vamos que buena llega 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 bien ah vale me la chupa coño anima Kevin hostia dale gol hostia tu cabrea que hace pero se pase a que viene ese pase vale buena buena recuperación tiki taka tiki taka jo el mando no me hace ni puto caso no me hace caso no bien 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 equipo bien los veo motivados por lo menos no pero pero es que no entiendo algunos pases ¿por qué? fuera 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 a ver bien calma 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 alexi bien no ves eso el otro no lo hace el castigado eso no lo hace que buena que hago es que no es que no 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 tiene sentido no tiene no tiene sentido coño a ver estaría guapo que después del partido me manda otro whatsapp el otro diciendo ¿por qué coño me pone en el banquillo? me lo cargo como me lo ponga tan guapo que haya whatsapp en este en el modo carrera hostia no que parada de balonmano tío que buena bien vamos vamos sigue sigue tiene tiene espacio tiene espacio vale que pues pase mmm 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 que pena acaba el primer tiempo joder no meto ya eh ahora me está costando más marcar vale pita 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 que ya ha pasado el tiempo pita pita ahora no pite ahora va a pitar es que de verdad ay y no el haya está bien de de bip trata kevin como un rey dice no no está bien de bip me voy a ver porno muy bien miau vale kevin está bien está bien estoy sudando de verdad estoy sudando cero tiro a la puerta bip es que bip es no sé queda guapo queda mejor incluso a ver a ver si me van a acostar ahora los los equipos más chicos vale bien bien vete 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 que buena para el portero a ver no 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 joder que saque de mierda hostia digo que mira lo williams digo que saque de mierda pero la ha dado potente vale 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 bien 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 nada 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 no joder no me está gustando es que me la me la suda no voy a poner al callejón es que no lo voy a poner no lo voy a poner va en contra de mis principios como entrenador no no este partido no lo juega buena no que te calles manolo pesado manolo tío bien bien es que se cae con nada tío venga que suerte que suerte que suerte que suerte que suerte nada tío nada me meterán otra vez estos también al final cuidado cuidado vale bien bien vamos Darwin me cago en tu puta madre bien 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 cuidado cuidado bien ahí está vamos Darwin joder Luis Suárez que puto tronco coño manolo lama es el mejor comentarista claro que sí pues para mí no encima me critica todo el rato luego una ducha sí sí luego me ducho tengo más caro mira callejón aquí tú te quedas en el banquillo tranquilito vale vamos a meter este neva está reventado vamos a cambiarlo vamos a poner a a montoro y a este tío ya está estos tres callejón callejón se queda sin jugar porque me ha tocado la polla a ver no voy a ganar este partido tampoco al final joder con lo bien que iba que iba sexto coño se me va a ir la Europa League se me va se me va es una liga muy larga pero todavía hay tiempo todavía hay tiempo vale bien tío de verdad no puede ser falla todos los pases este hombre meterá muchos goles pero pasa los pases los falla todo cuidado no me infectas dicen que no mierda mierda que vincito ordenador ordenador cuidado vale bien bien ese pase no era ahí tío no era ahí ese pase se acaba se acaba el tiempo coño no 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 buena que buena bien bien vale vale pinta cada vez más feo para el portero González no tío no no era esa era esa no voy a tener otra como esa queda una no que de verdad ahora fallo todo de repente vale déjala déjala jugada hijo puta que hijo puta el árbitro tío que hijo puta tío se escojona el área vete a tomar por culo burro es broma hombre que vaya muy bien joder estoy hasta la polla tío estoy hasta la polla de perder bueno de perder de empatar ahora ay dios mío nada hacemos una entrevista a ver si me preguntan de callejo hago la entrevista a ver mira de nada se mantiene invicto eso es verdad bueno invicto tenemos lo que hay que tener tenemos lo que hay que tener hoy ha estado muy reñido te decepciona pues las defensas han estado bien si si bueno no ah no me preguntan sobre callejón pues este hombre debe debe mantener la constancia porque hoy me ha tocado ya está me podían haber preguntado a ver tengo mensajes este ahora que que quiere jugar este hombre tus exigencias están fuera de lugar bueno a ver tampoco se tiene hueco huevo como si ya los baneo ya estoy bajando bueno no está bien está bien bueno no es que tengo un partido más a ver callejón está que se sale pero no no pone nada de que lo he quitado que coño es esto a ver riesgo de perder un jugador pone a ver ah tengo que renovarle no 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 los cascos auriculares hay que renovar a ruiz silva nego negociar negociación a ver hay que hay que negociar con con williams míralo míralo mira que cara tiene sentados sentados vamos a ver otro negro de representante eh clave aceptar si por supuesto williams en negrillo kevin williams es que es increíble duración de contrato cinco años sí no está satisfecho dice contra oferta bueno ni para ti ni para mí cuatro ni cinco ni tres vale bien cuatro está bien no quiere añadir vale aceptar que williams mi ídolo sí vayamos al grano y hablemos de dinero a ver cobra veinticuatro mil venga vamos a subírselo a treinta que te parece está bien oferta justa venga treinta mil debe ser millonario este chaval vale y yo renovaba también a ver este hombre hasta cuánto tiene no me sale a ver plan de desarrollo ver oferta ah que tiene oferta ah no 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 tiene chupachu no puedo ver bueno negociación le renuevo también me da igual este hombre no se puede ir o sea es que es el mejor con diferencia clave aceptar este cobra más treinta y tres ampliación de vale le quedan dos años pues tres años contrato a tres años bien eh ignorar vale pues treinta y cinco mil está bien oferta justa vamos tres años ya está otro renovado vámonos perfecto y cuánto dinero tengo tío tengo que hacer un fichaje o algo si es que estoy pobre ah bueno no tengo ah no 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 tengo doce mierda no 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 tengo no tengo dinero no tengo dinero hay que acabar la liga entonces para fichar alguno ok turuturum 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 vamos a ir un poco más porque como he empezado más tarde el eibar hombre si me fuera ganando estaría de puta madre la verdad pero no se puede no se puede ganar a ver acabo reventado la verdad es que me he venido hoy arribísima ay he puesto a callejón no quería ponerlo de suplente otra vez tío se va a salir con la suya al final tío se me acaba de caer el chupa chupo la taza sí hombre sí hombre hombre pedro león y no está miado para verlo pedro león bueno pues nada le he castigado un partido no pasa nada a ver cuidado cuidado bien bien el eibar me toca siempre los huevos los huevos los huevos bien vale ahí está ahí está no casi ok ok vámonos bien 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 y mete callejón me calla la boca callejón me calla la boca me ha callado la boca bueno está bien está bien que se motive que se motive que me calle la boca está bien a ver vamos quiero ganar quiero ganar este tío que llevo dos empates creo eso no puede ser hay que ir ganando ya a ver cuidado con el chino el chino cuidado sal bien hola gh como estás es que guapo muchas gracias demárcate ahí está vámonos vámonos bien ahí está buen pase no no fuera juego que pena que pita como que fuera de juego ya es que he empezado más tarde hoy joder pero bueno seguramente después de este partido corto ya y más si gano sobre todo si gano vámonos 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 darwin 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 que bueno darwin que bueno darwin que bueno darwin madre mía que bueno darwin me río de la afición vasca me río de la afición cómo estás gh a ver acabo de comer porque hoy he empezado antes de con lo del coche ah bueno está bien cómo te ha ido hoy siempre te voy a preguntar porque tengo curiosidad 0-2 vamos vamos pero que no he perdido todavía ni un partido he ganado y he empatado pero perdió no o sea que de puta madre hoy que bien mueven la pelota para abrir la defensa ay ay nada 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 no hay peligro no hay peligro podría ponerla en el área mmm buena buena vamos uy ay que buena ay que buena corre 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 bien 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 ah que parada ay la paro ahí con la manilla ahí de refilón que buena equipo que buena vale 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 está bien está bien fuera voy estupendamente me alegro no me han llegado donde Kevin que es el puto mujer muchas gracias todo irá bien que este casi todo perfecto bueno está bien eso está bien está bien me alegro a ver cuidado no ese fallo no el balón queda suelto uff vale vale ya está ya está fuera de peligro que buena vamos sigue progresando callejón mmm vamos otra vez callejón se está riendo de mí este chaval ay sabes lo malo de estudiar algo relacionado con la informática y despertarte a las 5.40 pistas dolor de cabeza regularmente ya tío obviamente es normal por cierto el otro día fue el médico y ahora mismo estoy modo abuelo con dolores pastillas pastillas para qué bueno pues como el haya también el haya también está con la pastilla mira williams pero el haya también se toma pastillas no pensaba yo que el encuentro fuera de cantarse tan pronto pero aún estamos 0-3 ay pero por qué porque no duerme con dolores de de qué de de cabeza nada al Eibar le estamos metiendo la paliza eh la paliza del siglo na 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 increíble el Eibar está pillando muchísimo y ahí va Darwin y gol de Darwin fácil no no voy sobrado en este partido a ver que te mejores me tomo una pastilla bueno pero pastilla siempre es que es una historia larga cuando hablemos te cuento vale vale ok si jugamos mañana aunque los jueves no está el haya se jode vale bueno partido fácil yo haría cambios ya eh yo haría cambios ya metemos a Montoro metemos a este bien y metemos a este ah bueno es verdad lo del coche es verdad es verdad ah bueno pues ya está pues entonces el sábado sí dice el haya que sí estará por la mañana así que no pasa nada ay bueno ya he salido dormido porque con 0-4 pues voy bastante sobrado pues yo sí yo sí me lo esperaba a ver cuidado cuidado aún así no hombre si no me meten mejor bien ahí está ahí está bien bien se desmarca que bueno me venía arriba ahí me venía arriba no 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 eh oh eh oh eh oh eh bien bien equipo bien bien equipo bien joder joder que pase de mierda tío pero será un pase fácil joder estaré por mis cojones que me dejaste con el bolsonillo cuando un valor pues jugué jugué el otro día un rato se me ha olvidado decírtelo pero bueno tampoco juego mucho no te creas tú jugué una vez y ya está es una Kevincita sí sí madre mía este equipo bien vamos no es que de verdad da unos pases de mierda pero pero oye Paco que nos puede decidir acerca del próximo partido del Granada hostia contra la Real Sociedad hostia puta vale vale bien bien pero no entiendo no entiendo los pases que está dando este hombre los tres que ha dado mal pero muy mal vale no pero voy voy sobradísimo eh parece que podría haber cambio en el equipo local el míster llama ya a uno de los suplentes gracias Antonio mmm no fácil fácil bien 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 vamos Kennedy 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 05 mira 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 a los chulos calma señores calma calma como me gusta reírme de los vascos como me gusta a ver espero que el sábado no esté ya no a mí tampoco la verdad con todo el respeto tengo que decirte que el otro día en el rock que íbamos perdiendo 0-3 pusimos una de tus canciones y en menos de un minuto marcamos dos goles sí exacto nos motivamos te tenemos presente la yita como que se parece a stack ah bueno pues sí un poco es verdad un poco sí me gusta reírme de los vascos dele e ibar que no me has dejado terminar dele e ibar sí sí le he callado la boca 0-5 pero qué baño qué baño estoy dando a ver nada voy es que voy andando no quiero que se cansen mal los jugadores a ver nada y se la quito nada están desmotivadísimos vámonos joder que pase tío vale 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 vamos vamos por el sexto vamos por el sexto ay no me ha salido quiero ver la tabla de goleadores hace tiempo que no mete Luisito Suárez creo no sé si ha metido hombre cinco goles yo creo que habrá metido alguno o no sé ah vale de leibar sí sí no sé ni quién ha marcado ah sí se ha metido uno vale vale está bien continuar venga ya que yo creo que me iré ya vamos a hacer una entrevista bueno no sé si hacer otro y llegar a las dos horas puede ser ya que estoy cerca mira Williams le doy otro callejón venga pues le doy el último y llega a las dos horas que si no me da toque te apetece ver furbo y además que estoy hoy a tope tío gano todo callejón uy bueno venga vamos a animarlo hemos ha acabado nuestras diferencias es que ha pasado una cosa espectacular GH con este hombre que me ha vacilado y le he mandado al banquillo hay lores en este modo carrera me ha mandado un whatsapp muy enfadado y digo pues pues vete a tomar por culo y le he mandado al banquillo gracias vale ya está está muy puto vamos muchas gracias con el gran GG muchas gracias genial mister mira este es buena gente mi padre siempre me dice que me parezco a este hombre a Ruiz Silva me alegro muchísimo de que creo que puedo portarle cosas al equipo gracias por tomárselo en serio y apoyar mi renovación muy bien aquí te valoramos mucho efectivamente y si te dejamos escapar la afición nos licha pero que cojones esto vale bien continuar entonces el siguiente es la real sociedad va quinto ay capa chao por eso digo yo porque le has dicho todo bien capa chao mira lo que puto amo me hicimos con pose de aquí estoy yo eh estoy flipando ay esta semana estoy insultando muy poco que me pasmo mal no hombre déjala que 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 me anime sea buena gente siempre buena gente laia oye vamos muy bien a ver continuar espero que estés durmiendo fatal porque vamos es imperdonable que va pero si duerme un montón ahora que pasa semana de vacaciones simular 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 no quiero entrenamiento otra vez me dicen no vamos al día pero esto esto que es que me da igual los jóvenes llevo un par de días que me he dormido pronto si si exacto y el hecho noveno si bueno que falso este juego que falso a ver me ha mandado un correo a ver como lamentablemente el atlético de madrid ha vuelto a comunicarse con nosotros en relación con la poca presencia de neguen perez bueno es verdad que conmigo no ha jugado ni una vez este hombre así que ala para su casa me han quitado un jugador we will we will pero no tengo más dinero tío si es que me gustaría fichar a alguien pero no no puedo no puedo no puedo a ver economía o sea puedo y si hago así no pero no llego bueno no pasa nada me quedo con el equipo que está bastante bien rock you qué dices pito oye pero ah bueno porque son las vacaciones en qué día estamos de 4 de ah porque son vacaciones de navidad vale pero ya debería haber un partido ahí está los emotes la canción la de la que ha dicho GH ¿no? oye pero ¿qué está pasando? ¿por qué no hay partido? oferta de cargo pero ¿cómo que de Egipto por favor rechazar Egipto a ver cantera a lo mejor debería pillar a este sí a un francés subir al primer equipo porque eso me lo piden de hecho no sé si me sube la media ahora pues yo ahora mismo no sé cuál es la verdad pero bueno que ya debería haber algún partido ¿qué coño pasa? simulando simulando entrenamiento vamos vamos entonces mira voy octavo ahora mismo 30 puntos a uno del séptimo que creo que en el que en el FIFA el séptimo no vale hay que quedar el sexto tiene pinta entonces estoy a cuatro del sexto está bien está bien y ahora sí Real Sociedad oferta de traspaso ¡Madrid! 30 millones hostia pues es muy tentador lo que pasa es que este hombre es bastante bueno lo siento rechazar continuar y luego tengo copa pero eso ya el siguiente día Gonalons Real Sociedad puto gilipollas que ganaron ayer al Madrid me lo pensaré que significa que no vale y la Real Sociedad va quinta entonces este partido es difícil pero habría que ganarlo la verdad vámonos vámonos Murcian quiere agua urgentemente nada espectacular me da igual Real Sociedad no pero si es contra el Madrid pues bien contra el Madrid bien que buena que buena bof vale ya estamos no gana este mato bueno ya me están metiendo la presión ¿no? y encima en el campo hay granada vámonos hay como niebla a ver este ya ha sido el último partido vámonos bien bien no llega no y ese calvo tío vaya calvo ese cuidado no 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 el negro corre mucho el negro corre mucho corre mucho no hijoputa vale buena 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 equipo buena te márcate vamos Kennedy stacks stacks vámonos ahí está ahí está ahí está corre 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 como corre como corre tocó el portero lo justo ay que pena el negro el granadino callejón ¿eh? vale corre 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 que te vas solo que pase de mierda bueno no está mal no está mal que pena bien al aire ay cara nardo o chupa calcetines cara al cachofa ¿por qué? eso que viene vale 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 no muy fácil muy fácil a ver el calvo este bien 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 ah tío me cago en todo tío puede ser este va a ser difícil este es difícil antes he ganado 0-5 pero este no va a ser así obviamente pero bueno tiene que haber emoción y además el negro este se está riendo de mí vale bien para arriba para arriba bien ahí desmárcate desmárcate que buena que buena que buena ahhh y una palabra rando servilleta vamos si es que no remato ni un córner coño vale bien bien cuidado cuidado no puedo entrar no puedo entrar pero la recupero bien vale vale que pena coño como que ya no funciona porque si y esto se descojona que pasa dime ay si si te responde muchísima gente por eso te digo que pringao que pringao pero que pediste el gartic es que el gartic está bien un día pero ya todos no pero que pase que pase de mierda tío a ver a ver a ver mmm fuera solo miaos ah bueno pero miaos te respondió seguramente tarde porque yo ni lo vi todos los días son buenos bueno pero ve ve a ver minuto 40 y no marco pero se puede ganar tío no es que cada vez que hablo cada vez que hablo la lío tío vale bien 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 vamos vamos es que no no es que hace el desmarque mal es que lo hace mal bien 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 vamos pero porque tarda tanto vamos no llega 0-0 descanso tanto para mongas como gartic no me he respondido el último mensaje ah bueno es que yo te dije pringao y ya no leí más en la monga sí en verdad sí pero bueno ahora mismo no me apetece la verdad es que tiene que me tiene que surgir a ver tostón de encuentro dice el hijoputa quiero ganar a la real sociedad por favor o por lo menos que no me gane que que si no o sea me puedo ir sin perder ni un partido hoy eso sería ya vamos vale cuidado no la vi dentro la vi dentro la vi dentro domingo el domingo juega el gran A GH o sea el domingo era el domingo juega con Callejón ah no no o sí hostia pues ahora no me acuerdo así se corta una jugada eeeh ah no creo que no creo que no juega el domingo puede avanzar sin problemas tiene espacio para el centro juega el viernes no sé si tenía que hacer algo el domingo tío ¿por qué me sonaba que el domingo no podía? joder tengo una memoria de mierda espérate que me van a meter nada tío efe 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 vamos hola jesulín ¿cómo estamos? grande jesulín vale 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 bien 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 por favor que no me metan ha tardado ha tardado jesulín hoy bien bien no me estoy poniendo muy nervioso porque no porque pillan todos los balones vámonos 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 a la contra vámonos a la contra bien tío ese pase de verdad no entiendo los pases que hace este hombre siempre pases de mierda es que no tiene sentido los pases de mierda vale 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 madre mía el tiquita que es que solo tío de verdad el Luis Suárez solo hace pases de mierda me voy a hacer ahí un jugadón y hace el pase ese de mierda es que no puede ser no puede ser a ver cago en todo tío y me van a meter ahora bien fuera juego fuera juego ahí está estuve estudiando nah no te preocupes hombre que estará cerca de mí o por qué a ver buen pase buen pase vale ahora que hago bien bien no fuera juego no como falla eso como falla eso no puede ser mira Williams joder eso no lo no no eso era gol seguro ya no voy a tener ninguna como esa tío cago en todo tío está jugando en la forma strikers que grande en Valencia bueno joder ya ves que sí entre comillas no no me cago en tu muerto cago en tu muerto me va a ganar la Real Sociedad que me quería ir sin perder ningún partido y voy a perder el último y con la Real Sociedad tío ala ahí fuera mía tío joder cago en todo voy a perder me estoy viniendo abajo es que es que tocan mucho los huevos estos también no minuto 85 corre no puede ser corre corre que se acaba el tiempo muy rápido vale vamos 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 que no pierdo que no pierdo que no me metan ahora por dios mira la gente vamos cómeme la poña bien 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 minuto 89 minuto que jode vamos y ya si si tengo una jugada más bueno bueno que tengo una más que tengo una más vamos no puede ser no me lo podría creer no puede ser que pase de mierda tío no por asegurar tendría que haber tirado ay que pena no que pena no bueno 1-1 pero mira no he perdido al final no he perdido a ver anuncio venta aquí al país vasco eso me pilla laguillos soy Kevin Dragonfly efectivamente el norte de España a mi me gusta mucho pero solo por el tema de la naturaleza el tema de la naturaleza cuidado con gh dime jesulín el Watford recupera Kina oferta por machis 4 millones de mierda por el mejor de mi equipo con 27 años ah porque me dan a sorlot si hombre rechazar no me interesa una mierda vamos pero una mierda me interesa eh eh espérate que me va a rajar otra vez el mismo el mismo que ya ya soy Kevin Dragonfly ya lo sé que no a ver a ver usted y yo sabemos que la gente del entorno está murmurando sobre la posición bien solo quería decirle que yo estoy ah bueno pero ya pero ya ha aprendido ha aprendido la lección y ahora me está hablando bien me ha decepcionado mucho sigue esforzándote y cállate ya está este hombre no me va a vacilar a mi por favor por favor a ver tú miras mi foto y casi ya ya lo sé pero aquí también hay pueblo hay naturaleza en el sur mucha 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 hay a ver podemos hacer